¿Qué son los contenidos de la presentación? Como introducción, la presentación busca aportar datos objetivos para ayudar en la toma de decisiones. La idea que tuvimos fue realizar un análisis de los resultados de las empresas de Fucrea por rubro ganadero, y ahí hacer hincapié en separar los rubros. Y bueno, a partir de esos resultados, buscar diferencias entre los distintos rubros y los distintos tipos de lanares. Después de analizar entre rubro vacuno y lanares, vamos a tratar de analizar entre dos tipos de lanares. Sabemos que nuestros campos soportan una determinada capacidad de carga promedio. A capacidad de carga le llamamos a la cantidad de animales que soporta un campo con determinado manejo, con determinado objetivo. Como podemos ver ahí en la tabla, una tabla elaborada por Barreta, la ponemos solo a modo de referencia. Dependiendo del tipo de campo y la distribución de suelos que tenga, podemos tener una capacidad de carga en un campo, como el primero muestra ahí, 100% profundo de 0,82 unidades ganaderas por hectárea, o yéndonos al tercero, un campo con 100% del área de basalto superficial. Nos vamos a 0,52 de capacidad de carga. Y bueno, después en los últimos tres se ven distintas combinaciones de tipos de suelo. Sabemos que los rubros que trabajamos compiten por usar esa capacidad de carga, o sea, por generar producto dentro de esa capacidad de carga. Siempre pueden existir limitantes, campos que sabemos que son más o menos adecuados para un rubro frente a otro. Como método de análisis, normalmente lo que realizamos en Fucrea y lo que se analiza en las carpetas es un análisis por hectárea. O sea, llegamos a un producto bruto por hectárea. Producto bruto es la producción física o en kilos, multiplicado por su valor o su precio. Si a eso le restamos los costos por hectárea, llegamos al indicador más usado, que es el ICA o el ingreso de capital, el que más se usa para analizar una empresa o para comparar entre empresas. Pero nosotros pensamos que con estos indicadores por hectárea no podemos analizar los rubros, vacunos y lanares por separado y compararlos. ¿Por qué? Porque están en distintas proporciones, o sea, aportan de distinta forma a lo que es el resultado final de las empresas. No se llevan registros de qué área usa cada rubro, o sea que no le podemos asignar tantas hectáreas a uno y tantas a otros. Y por último, y lo que nos parece que lo hace casi imposible a este cálculo, es que el pastoreo generalmente es mixto, o en cierto tiempo durante el ejercicio el pastoreo lo comparten, o sea, comparten áreas o distintos potreros. Por eso nosotros elegimos como forma de análisis, un análisis por unidad ganadera, o sea, una unidad ganadera como unidad de requerimiento. A modo de recordatorio, una unidad ganadera son los requerimientos de una vaca de 380 kilos que desteta un ternero al año y sus equivalencias, y en este caso, como lo vamos a comparar con el lanar, una unidad ganadera corresponde a 6,67 ovejas de cría de 45 kilos, o también podemos decir que una oveja de cría ocupa 0,15 unidades ganaderas. Este criterio, esta equivalencia, fue establecido en un convenio por el Ministerio, Facultades de Agronomía Veterinaria, Fucrea, Iña, El Plan y El Sur. La forma de cálculo para estos resultados es el producto bruto del rubro, o sea, un producto bruto absoluto, total, de cada rubro, dividido sobre sus unidades ganaderas, o sea, las unidades de cada rubro, totales. Y lo que queremos mostrar es cuánto producto bruto genera esa unidad ganadera, ya sea vacuna o ya sea en sus equivalentes. La base de datos que usamos son de empresas CREA, o sea, empresas que pertenecen a grupos CREA, están ubicadas sobre Basalto, o sea, esta base de datos es del Basalto. En este caso están ubicadas sobre tres departamentos, Artigas, Salto y Paisandú. Son cinco grupos, como podemos ver ahí en el mapa, cada punto de esos representa una empresa, y dependiendo del color del punto, a qué grupo pertenece. Durante los últimos cinco ejercicios, esta base de datos está compuesta por entre 50 y 55 empresas, o 50 y 55 carpetas cerradas. Tienen sistemas de producción vacuno variados, como dice ahí, el 57% son ciclos incompletos, el 19% son criadores puros, el 8% son ciclos completos, y el 17% son recreadores y o invernadores. Y por último, la relación de la NAR vacuno que tienen estas empresas en estos últimos cinco años es de 1,68. Para tener un análisis más centrado en lo que queremos mostrar, nosotros elegimos ciertas empresas que cumplan con dos características. La primera es que repitan los últimos cinco ejercicios, que tengan repetitibilidad en los últimos años para darle más solidez. Y la segunda es que tengan una relación la NAR vacuno mayor a 1,5. O sea que el rubro de la NAR sea significativo en la empresa, que genere un producto importante para la empresa, por llamarlo de alguna manera, que sea protagonista. De este filtro que pusimos surgieron 24 empresas, esa es nuestra muestra para el análisis de resultados, y acá cabe destacar que al analizar resultados de carpetas cerradas, ya eso involucra todo, digamos, cualquier problemática, cualquier situación, cualquier variable que las empresas pudieron tener. Después, en una segunda etapa, y dependiendo del tipo de la NAR de cada empresa, lo separamos en dos. Dentro del rubro de la NAR, ¿no? La NAR es con finura de la lana mayor a 18,5 micras, de ahí salieron 11 empresas. Y la NAR es con finura de lana menor a 18,5 micras, y de ahí surgieron 3 empresas. Al grupo de lana mayor a 18,5 le llamamos grupo medio, es el primero ahí en la tabla, y al de lana menor a 18,5 micras le llamamos grupo fino. La finura promedio de esos subgrupos, por llamarla de alguna manera, el grupo medio tiene 19,7 de finura promedio, y el grupo fino 17,7, o sea, se sacan dos micras de ventaja. La cantidad de empresas ya las nombramos. La superficie de pastoreo ganadero promedio de esas empresas ronda los 3.400, 3.500, 3.500 hectáreas, pusimos este dato para que vean que la cantidad de lanares que abarca estas 24 empresas, digamos, es un volumen importante, o sea, hay muchos lanares involucrados. La relación lanar-vacuno promedio del grupo medio es de 2,60, y por otro lado el grupo fino tiene un mayor componente lanar y llega a una relación de 2,80. El índice de coñal promedio de estas empresas es parecido en los dos grupos, cerca al 75 de índice. Y por último, la carga promedio total de estas empresas en los dos grupos fue en torno a 0,70. Esa carga está compuesta en un 70% por vacunos y en un 30% por lanares, lo que significa que de ese 0,70 hay 0,50 que es vacuno y 0,20 que es lanar. Bueno, ahora pasamos a los resultados que nos dio el análisis. En esta gráfica lo que vamos a ver es, en el correr de los 5 años, el producto bruto que genera cada unidad ganadera. Vamos a ver el producto bruto que genera la unidad ganadera vacuna, esto se corresponde al promedio de las 24 empresas que analizamos, y el producto bruto por unidad ganadera lanar medio en rojo, y por unidad ganadera lanar del grupo fino en gris. Estos resultados están en dólares por unidad ganadera en base constante ejercicio 22-23. En el año 18-19 lo que vemos es que el producto bruto vacuno por unidad ganadera dejó 282 dólares, y para los dos productos brutos por unidad ganadera lanares dejaron 431 y 487. Este año, no sé si recuerdan, fue el año donde el precio de la lana fue récord, se llegaron a vender lanas a 14 dólares. El siguiente año, vemos que se pareja en el ejercicio 19-20, se parejan los productos brutos que generan las 3 unidades ganaderas, fue un ejercicio caracterizado por lana más baja, precio de lana más baja. En el 20-21 se vuelven a separar, en el 21-22 se vuelve a ampliar la brecha, y lo que vemos es que de la serie que analizamos, el producto bruto que deja la unidad ganadera vacuna es el más alto. Este año tuvo la característica de que el precio de la carne fue el más alto, también fue para la carne ovina, obviamente, ¿no? El novillo llegó a 5 dólares. Y en el ejercicio 22-23, que fue el que se derramó hace unos meses, se vuelve a ampliar la brecha, pero con valores más bajos. Y la característica de este ejercicio fue que el año fue muy seco. O sea que, en modo resumen, podemos decir que, en el promedio de los 5 años que analizamos, el producto bruto por unidad ganadera vacuna fue de 302 dólares. El producto bruto que dejó la unidad ganadera de lana media que le pusimos, fue de 399 dólares, y el de los lanares más finos fue de 440 dólares. El de la lana media, si lo comparamos contra el del vacuno, nos dejó un 32% más. Y el de lana fina, si lo comparamos contra el vacuno, fue un 46% más. Y ahí decidimos continuar con el análisis y llegar hasta los márgenes brutos que tuvo cada tipo de unidad ganadera. ¿Qué es el margen bruto? El margen bruto es el producto bruto menos los costos directos de cada rubro. ¿Cuáles son estos costos? En el lanar tenemos, a modo de ejemplo, la sanidad lanar, la esquila, pasturas o suplementación, si las hay. Una proporción muy chica de esta muestra tiene pasturas y suplementación lanares. Y en el vacuno, los costos directos son sanidad vacuna, inseminación, pasturas, suplementación y algunos otros que lo puedan ver. Acá pusimos un resumen de los costos de cada unidad ganadera. Lo que vemos que el costo de la unidad ganadera vacuna, en promedio, es de 60 dólares. El costo de la unidad ganadera del lanar medio, de 38, y la del lanar fino, 48. La diferencia que se da entre el lanar medio y el lanar fino es principalmente costos sanitarios. Hay 10 dólares más que se le gasta a la unidad ganadera al lanar fino que a la unidad ganadera al lanar medio. Y a su vez, lo otro que vemos, lo que mencionaban en la presentación anterior, es que los costos por unidad ganadera vacunos se disparan en el último ejercicio debido a la seca y los costos de alimentación y renovación de pasturas para el vacuno aumentan. Sí, y los costos de los lanares se mantienen bastante estables en el promedio de los años. Bueno, entonces, con la gráfica anterior que veíamos y los costos, podemos llegar al margen bruto por unidad ganadera, como lo anticipaba. También la misma medición, son resultados en dólares constantes, el ejercicio 22-23. Y acá, a modo de ejemplo, vemos que el margen bruto que deja la unidad ganadera vacuna fue 2,43 en este ejercicio. 3,92 para el medio y 4,41 para el fino. Y lo que se ve a lo largo de toda la serie es que se aumenta la brecha entre las unidades ganaderas lanares y las vacunas. Y a su vez, como lo anticipaba, en el ejercicio 22-23, esta brecha se aumenta aún más debido a los desmontos de costo que tuvo la unidad ganadera vacuna por la seca. Y entonces, cuando vemos los promedios, a modo de resumen, vemos que la diferencia aumenta con respecto a la vacuna. Si comparamos el margen bruto que dejó la unidad ganadera lanar media con el margen bruto de la unidad ganadera vacuna, esta fue un 49% más y la del fino un 62% más. Bueno, como comentario final y como repaso en la serie que analizamos, el producto bruto lanar por unidad ganadera en todos los casos fue mayor el producto bruto vacuno por unidad ganadera. Más 32, más 46, dependiendo del grupo. El producto bruto por unidad ganadera del grupo lanar fino supera todos los ejercicios al producto bruto por unidad ganadera lanar medio. El producto bruto por unidad ganadera lanar está fuertemente determinado por los precios de la lana. Esto lo veíamos, los movimientos eran muy bruscos cuando subían, se separaban. Iba muy de la mano con el precio de la lana. Si nos vamos a márgenes brutos, vemos que del análisis anterior se aumenta la brecha entre los vacunos y los lanares, alcanzando un 49% más los lanares medios que el margen bruto vacuno, o un 62% si estos son finos. Y por último, vemos que los márgenes brutos por unidad ganadera de los distintos tipos de lanares achican un poco la brecha por este costo sanitario que hablamos de la diferencia que había entre lanares. Entre los años se acercan un poco más los márgenes que dejan estos dos tipos de unidad ganadera. Bueno, muchas gracias. Gracias.